¡Mexicana! ¡Qué orgullo ser mexicana! Y celebrar nuestras tradiciones. Ahora, con nuestro propio refresco. ¡Mexicana! El refresco hecho con orgullo mexicano. Especialmente para nuestra comida mexicana. Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera. Si a alguno la mansilla, le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Disfruta Mexicana. Su sabor es único. Probamos cientos de sabores. Y mexicanos de todo el país eligieron el sabor de mexicana como el ideal para acompañar nuestra comida. No importa si es chile, mole o pozole. Mejor con Mexicana. ¡Viva México! ¡Disfrutemos lo nuestro! Mexicana con orgullo.